Un total de 369 personas transgénero fallecieron en el mundo en el último año entre el 1 de octubre, y el 20 de septiembre pasado se denunció en un comunicado del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, TMM, por sus siglas en inglés, en el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, TOR. Hubo más asesinatos que en el periodo pasado. El Observatorio, que monitorea, recopila, y analiza los reportes de homicidios de personas trans y género diversas en todo el mundo, precisó que el número de asesinatos constituye un aumento de 44 casos, en comparación con su actualización del año pasado, y 74 más respecto al de 2016. Lee también, Ophelia Pastrana, la primer mujer trans, en cambiar su acta de naturalización vía TMM, video, Facebook. El reporte, difundido en la página web del TMM, busca unirse a las voces por la sensibilización con respecto a la violencia contra personas transgénero diversas honrar las vidas de aquellas que, de otra manera, podrían caer en el olvido. En donde asesinaron a más trans. De acuerdo con la actualización del observario, la mayoría de los asesinatos de personas transgénero ocurrieron en Brasil, México, Estados Unidos y Colombia, con 167, 71, 28 y 21 casos, de manera respectiva. ¿Por qué hay tantos asesinatos? El estigma y la discriminación contra las personas transgénero diversas son reales y profundos en todo el mundo, y forman parte de un círculo estructural, y continuo de opresión que nos mantiene alejados de nuestros derechos básicos, destacó la declaración del TMM, con sede en Berlín. El observatorio aseguró que las personas transgénero en todo el mundo son víctimas de violencias de odio terribles, que van desde actos de chantaje, asaltos físicos y sexuales, hasta el asesinato por su condición diversa en la mayor parte de los países. Los datos sobre violencia contra personas transgénero diversas no son sistemáticamente producidos, por lo que es imposible estimar el número exacto de casos de homicidio. La violencia contra personas transgénero, agregó, a menudo se superpone a otros ejes de opresión prevalentes en la sociedad, tales como el racismo, sexismo, xenofobia y sentimientos y discriminación contra trabajadores sexuales. Datos del TMM muestran que de los homicidios denunciados de personas transgénero diversas, cuya profesión se conoce, el 62.0% eran trabajadoras sexuales. Con información de Notimex, podría interesarte, por qué, las fotos de Ezra Miller tienen a la comunidad LGBT dividida, histórico. Senado aprueba seguridad social para parejas del mismo sexo nada vulnera mi masculinidad, Tair, hombre trans y funcionario público Andrea Gustavo. ¡Gracias!